Buenos días, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 8 de febrero del 2012 si no me equivoco ni con el año ni con la fecha miércoles 2x1 en el cine y ya no dan 2x1 si no se dan cuenta, nada más es un descuento Bueno, yo soy Kid y gracias por visitar este canal y ver este video, vamos a hablar de videojuegos Resulta que Sony declaró ayer que la opción de UMD Passport esta opción que te permitía descargar los juegos para Playstation Vita de manera digital, más barato si los tenías físicos pues no va a estar disponible en América, solamente en Japón ¿Cómo estaba esto? Tú tenías tu copia física del juego, digamos God of War, Ghost of Sparta y tú registrabas el código de ese juego en una página de Sony y luego ellos te permitían descargar para Playstation Vita el juego, la versión digital, pero más barata bueno pues en América esto no va a llegar si tú tienes el juego en UMD y lo quieres descargar más barato no vas a poder, vas a tener que comprar la versión completa y lamentable en cierto punto porque hay personas que pensaban utilizar esta opción como por ejemplo personas que vendieron su PSP pero conservaban sus juegos para comprarse un Playstation Vita en ese caso si es lamentable la decisión de Sony pero por otro lado ¿Cuántos de ustedes vendieron su Playstation Portable para quererse comprar un Playstation Vita? de acuerdo, todavía no sale ¿no? pero ¿Cuánto lo van a hacer? yo la verdad no soy de los que venden sus consolas viejas no soy de los que venden sus juegos es muy raro que yo venda un juego si acaso he vendido unos 3 en toda mi vida no es complicado o sea no es complicado imaginar la bola de trolls que nos van a estar amenazando en los siguientes días en cuanto a la mala decisión de Sony pero siendo sinceros un poco centrados y con los pies sobre la tierra no creo que haya mucho problema en cuanto a sacarle mucho provecho a esto digo, además debe ser una decisión de un negocio que trae un trasfondo más complicado y bla 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 no solamente es enfocarse sobre el usuario bueno banda, yo los dejo los veo el día de mañana con alguna otra noticia de videojuegos pues esa fue la noticia del día de hoy UMD Passport la opción para descargar juegos más baratos digitales para Playstation Vita no va a llegar a América ni modo, así lo decidió Sony los veo el día de mañana banda yo soy Kit, bye